Después del espacio artístico, seguimos con Madrid Frao vs. Unión Latina. Madrid Frao, derecha, ¿verdad? Y Unión Latina, izquierda, de los jueces. Y que se vayan preparando Precious Dance vs. Bandai. Uy, estoy llorando. Bien, Madrid Frao, ¿you ready? Unión Latina, ¿you ready? Siempre preparados. Samu, falta música. Eso es. No, 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 no. No, 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 no. Y unión Latina, ¿qué es? Y unión Latina, ¿qué es? El Unión Latina, ¿qué es? ¿qué es? Yo, yo, yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡La respuesta! ¡Lil Bono! ¡Let's go! ¡No puede empezar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡La respuesta! ¡Lil Bono! ¡Viva! 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 ¡Búñanos! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!